¡Salud! ¡Qué rico está este whiskycito! Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa CLQ Chef Solutions. Por supuesto, agradecerles a todos aquellos de ustedes que nos han seguido escribiendo, que se han suscrito, que nos han hecho comentarios y que nos han pedido recetas. Recientemente recibimos una petición para preparar un pescado a la sal. Hoy les tengo un parvo o chillo en República Dominicana o un huachinango en México. Miren qué belleza de animal. Que lo hemos conseguido, nada más y nada menos que en el mercado de conejero, el mejor lugar del mundo para conseguir parvo fresco. Está fresquito, miren ese ojo que vean. Hoy le vamos a preparar a sal, pero con una variación. Normalmente yo lo hago con romero nada más, pero hoy le vamos a agregar romero, eneldo, cebollín, limón amarillo y ají dulce margariteño que hemos conseguido en Homestead. El parvo se va a cocinar en un horno, pero entre el horno y el parvo vamos a crear un horno que va a ser sal. La sal va a funcionar como un horno para el parvo. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es decidir si queremos usar sal fina o sal gruesa. Hoy yo voy a usar sal fina, la que se consigue en cualquier supermercado como esta que está aquí que ustedes pueden ver. Lo primero que voy a hacer es preparar mi sal. La sal, cuando está recién tomada, digamos, del pote de la sal, es finita. Vean que fina es. Y lo que voy a hacer es humedecerla un poquito para lograr una textura como que si fuera la nieve. Me imagino que muchos de ustedes han estado en nieve. Y lo que hago es que le agrego un poquito de agua, unas gotitas de agua, muy poquito, y las empiezo a como amasar. Como que si estuviéramos amasando una masa, por ejemplo, para arepas o para yaca. Y entonces, esta sal va a tomar una textura, fíjense, que se pone más gruesita y es igualita a la nieve, como pueden ver aquí. Ya yo he preparado previamente, por cuestiones de tiempo, bastante sal, unos 6 o 7 envases de esta misma sal. La idea es que esta sal, cuando entre al horno, se pone dura y el pescado se cocina dentro de la sal. La sal no va a penetrar al pescado y eso es lo que la mayoría de la gente piensa, que un pescado a la sal va a quedar muy salado. No. La sal va a funcionar como una costra donde el pescado se va a cocinar. Bueno, ya habiendo hecho esto, déjame eliminar este pote. La pague dos, esa sepa. Como les dije, aquí tengo ya previamente bastante sal preparada para proceder. Debido al tamaño del pescado, que es bastante grande, estoy utilizando la misma bandeja de horno, la cual he cubierto con papel aluminio. Le he puesto como doble papel aluminio porque ahí voy a hacer la preparación de la siguiente manera. Voy a mover mi pescado porque lo primero que voy a hacer es una cama de sal donde el pescado va a ir acostado. Entonces voy a utilizar esa sal que ya preparé para preparar esa cama de sal. Como pueden ver aquí, lo he hecho con el primer envase de sal que les enseñé. El pescado va a estar acostado con esta cama. Vamos a llegar un poquito más de este lado porque este señor es bastante grande. Vamos a extender, vamos a extender esa sal para que nuestro parguito o parvote, chillito o chillote, quepa. Ya tengo mi cama lista. Ahora voy a acostar mi palo sobre esta cama de tal manera de que quede perfectamente todo. como ustedes pueden ver aquí. Y ahora voy a agregarle a mi parvo las hierbas que quiero colocar como el eneldo, un poquito de romero. Eso le va a dar un sabor espectacular. Voy a agregar unos cebollines, que los voy a cortar. Le voy a agregar también limón amarillo. Señores, y esto es una delicia única. Esto me lo enseñó a preparar mi amigo el maracucho de Giacosa, que en paz descanse. Lamentablemente falleció muy joven. Pero un gran chef venezolano. Como pueden ver, ahí está mi parvo ya. Bien cubiertico. Por cuestiones de seguridad, le voy a poner como una tapita, porque lo cortaron un poquito agresivo. Eso lo que hago es... Entonces le voy a poner una tapita solamente... ...como... ...una especie de garantía... ...para que esa sal no entre... ...porque... ...fue un poquito burda la manera en que me cortaron mi pescadito. Pongo así... ...y así me aseguro que esa sal no entre... ...y... ...acto seguido... ...voy a cubrir todo el pescado... ...completamente... ...con la sal. El va a quedar enterrado. Ya va. El va a quedar completamente enterrado en la sal, como ustedes pueden ver aquí. Ya yo tengo el horno... ...que está precalentado... ...en 350 grados. Y... ...lo tendré ahí por el tamaño del... ...parvo, creo que lo voy a tener de 45 minutos... ...a una hora. ...y ustedes van a ver que en ese tiempo... ...esta sal que se ve tan... ...suavecita... ...se convierte... ...en una piedra. Para que ustedes tengan una idea... ...he utilizado unos 6... ...potes de sal... ...la sal... ...regular... ...que venden en el poblex. Ya... ...mi pescado está... ...listo... ...para ir al horno. Luego le vamos a hacer una salsita... ...con limón... ...aceite de oliva... ...y sal. Así que... ...cámara... ...acompáñame... ...a llevar... ...mi... ...mi... ...chillo... ...mi parvo... ...mi guachinango... ...al horno. Voy a abrirlo... ...lo voy a encabierto... ...y vamos a proceder... ...a llevarlo... ...con mucho cuidado... ...al horno. ...lo pueden ver aquí... ...perfecto... ...y en este momento son... ...las 6... ...y 38... ...de la tarde... ...este pescado estará listo... ...aproximadamente... ...a las... ...7... ...y 30... ...de la noche... ...vamos a chequearlo... ...a las 7... ...y 25... ...de la noche... ...y mientras tanto... ...les recuerdo... ...suscribirse al canal... ...CNQ... ...Chef Solutions... ...en YouTube... ...darle like... ...vean los videos... ...hasta el final... ...porque de esa manera... ...se pueden enterar... ...por completo... ...de todo el proceso... ...y cómo queda... ...el alimento... ...que hemos preparado... ...así que... ...volveremos... ...en un rato... ...pero mientras tanto... ¡Salud! ¡Qué rico está este... ...muy exquisito! ¡Salud! Ya mi pargo... ...mi guachinango... ...o mechillo... ...está listo... ...cámara... ...acompáñame al horno... ...a buscar... ...a mi pargo... ...que ha estado secuestrado... ...en el horno... ...vámonos... ...abrimos el horno... ...dejamos que salga el vapor... ¡Oh! Uy... ...eso tiene un olor... ...unique... ...vamos a ver... ...señores... ...eso está... ...listo... ...cerramos el horno... ...yo quiero que ustedes... ...escuchen... ...este sonido... ...es una piedra... ...ok... ...vamos a colocarle... ...un poquito... ...de brandy... ...vamos a colocarle... ...un poquito de brandy... ...porque este es parte... ...oh... ...el flambeado... ...que... ...cosa... ...más linda... ...guau... ...este pargo... ...chillo... ...o huachinango... ...está listo... ...ahora... ...solo es cuestión... ...ir poco a poco... ...quitando la sal... ...ven como se ha convertido esa sal... ...en una piedra... ...lo difícil... ...de hacer... ...este plato... ...es... ...evitar... ...cuando estamos haciendo... ...el final... ...armar una reguera de sal... ...pero bueno... ...es parte del oficio... ...fíjate... ...nada más que rompí... ...la sal... ...y ya sale... ...ese vapor... ...oh... ...miren, miren, miren... ...miren qué belleza... ...p sensors... ...está con... .... Gracias por ver el video. Ok, vamos a empezar entonces a cortar la primera parte de mi fish con mucho cuidado. Vamos a cortarlo por acá. Miren, ¿ves? Qué cosa más linda, ¿ves? Bien, separando con mucho cuidado la piel. Miren cómo sale esa piel, miren qué belleza. ¡Wow! Miren esto, miren. La piel se quita bien, pero bien suavecita. ¿Vale? 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 Mira esto. Qué cosa más bella. Oh my God. Pero bueno, es el momento de probar para ver cómo ha quedado nuestro pescadito. Normalmente le preparamos una salsita con aceite de oliva, limón, un poquito de sal y albahaca. Pero la voy a probar así mismo como ha quedado. Ha llegado la hora de la verdad. Ha llegado la hora de la verdad. Señores, esto está bien caliente, pero no importa. Vamos a ver. Ustedes no tienen ni idea de cómo ha quedado esto. Qué rico está. Pescado a la sal. Muy fácil de hacer. Sorprendan a sus esposas, a sus novias, a sus amigas, a sus amigos, a sus significas odios. Más fácil que pelar una mandarina. Me despido de ustedes. Hasta el próximo programa. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!